Es más, a esto se está convirtiendo en una costumbre tener a principios de cada año en nuestro espacio a don Eufemio Vargas Lima para analizar la situación y las expectativas del año pasado y sobre todo este año que inicia ya, este año 2018. Saludos don Eufemio, felicidades y bienvenidos a Contacto Diario. Gracias hermano y gracias doctor por invitarnos a este programa y un saludo a los amigos televidentes que cada día están a esta hora con nosotros. Bueno, yo realmente debo decir que el año 2017 fue un año cargado de cosas positivas y cosas negativas. Quizás si lo ponemos en una balanza sube más lo negativo. Por ejemplo, entre lo negativo es que fuimos afectados por desastres naturales muy fuertes. Esos desastres naturales incrementaron la pobreza en el país, y especialmente en esta provincia donde mucha gente quedaron sin casa, quedaron sin nada. Y la ayuda de la solidaridad del pueblo y la ayuda también del gobierno ayudaron en algo, pero eso se pasa en un momento y vuelven a lo mismo. Eso acabó con la producción regional de todo lo que eran los víveres, el arroz. O sea, un desastre económico a nivel de la provincia. Pero esta provincia tiene tantos recursos que aún así se ha levantado como el ave fénix. Entonces, ya la economía está normal, comenzaron a producir los rubros agrícolas y ya más o menos en eso no estamos ya reparando. ¿Te puedo decir que esa parte fue superada? Sí, superada, porque lo que pasa es que lo que se dañaron fueron los productos del agro, de ciclo corto. Entonces, ya prácticamente el ciclo pasó y están ya produciendo los agricultores del nordeste, que son buenos y son muchos, y en buenas tierras también. Y lo que el agua daña lo multiplica por mil, luego lo va por mil, siempre. También vimos como positivo el hecho de que por fin el Ministerio Público tocó puertas sagradas con el asunto de Odebrecht. Lo de Odebrecht es malo, pero el hecho de la reacción del Ministerio Público que tocó esas puertas que nadie le había tocado, creo que es positivo eso. Entre lo negativo también vemos el hecho de que aquí no se construyó una obra que valiera la pena, el gobierno no construyó nada aquí, fuimos olvidados en el año 2017. No sé para qué elegimos diputados y senadores, ¿para qué? Porque si estaba en el presupuesto construir el hospital regional, estaba en el presupuesto la circunvalación, estaba en el presupuesto la carretera de Atabalero y los diputados y el senador no tuvieron el valor de reclamar donde ellos tienen fuerza en el Congreso que se cumpla el presupuesto nacional, lo que está presupuestado debe cumplirse. Entonces, ellos no tuvieron ese valor. Yo espero que se nutran, se pongan un suero de valor ahora, en el 2018, para que se cumpla, porque está en el presupuesto la circunvalación, está en el presupuesto el hospital, está en el presupuesto el puente de Ugamba, entre otras, hay muchas cosas más. Entonces, simplemente lo que ellos tienen que velar es porque se cumpla lo del presupuesto y que no tengamos nosotros lo que no tenemos poder en el Estado, comenzar los sectores populares también a reclamar que se cumpla el presupuesto porque ellos son los que lo elaboran, ellos son los que lo aprueban. Entonces, tú aprobaste algo, tú tienes que cumplir también, velar, fiscalizar para que eso se cumpla. Yo espero que ahora, con un suero a chorro, puedan hacer eso en el 2018. Disculpa, me interrumpo, don Agufe, usted se recordará que estuvimos hace un par de semanas que a Pedro Esteban, que es un economista con muchos conocimientos, y él coincidía con eso que usted acaba de expresar. O sea, nosotros, sobre todo en esta región, que tiene que exigirla, que debemos exigirle a quienes nos representan, que son los diputados y los senadores. Ellos son los responsables, esas huelas que se hacen aquí en Macorís, ni siquiera se las deben hacer al Estado mismo, sino es a ellos reclamar a nuestros representantes de la Cámara de Diputados y Senadores que agilicen, que velen, porque eso que usted acaba de decir, pues realmente se pueda llevar a cabo. No, y es tan así que han dejado al gobernador solo. El gobernador, a mí me consta, porque yo he ido con él a diligenciar actividades a la capital, que él es, eso es como un trompo de eso de Guayaba. Va aquí, va allí, va aquí, va allá, levanta aquí, lo atienden, pero lo atienden teórico. Pero si fuese el gobernador, con el cuerpo de diputados, no solamente de diputados del partido de gobierno, sino de los demás diputados, no podemos cagar de lado a uno solo, y el senador, cualquier ministro que vea que llegaron los diputados, llegó el senador y llegó el gobernador, le van a prestar atención, porque ellos no van a pedirle nada, ellos como diputados y senadores le van a decir, mire, usted es ministro de obra pública, sí, mire, esto está en el presupuesto, nosotros aprobamos esto y el dinero estará reservado, simplemente cumpla, para que no lo pase para otra cosa, porque eso es lo que pasa, que lo pasan para otra cosa. Ahora mismo vi que le quitaron a final de año a salud pública, que está muy deteriorada, para pasarlo para el asunto de la frontera. O sea, está bien que hay que atender la frontera, pero salud hay que atenderla. Pero simplemente si se emplea esa temática, de que ellos sean, que velen para que se cumpla lo proyectado, podemos resolver eso. Pero además, ellos son los llamados, porque se da el caso de que no sé qué le pasa a los peledeístas de aquí de San Francisco, que Danilo no los nombra. Aquí no tenemos un solo funcionario, un solo funcionario en los puestos de decisión, que sea de aquí de San Francisco, nombran cuatro de Salcedo, tres de Santiago, dos de Moca, pero de aquí no nombran a nadie. Y yo pienso que ellos tienen que empantalonarse, los dirigentes peledeístas, para que nombren a la gente de aquí. Somos tan desdichados en eso, que, por ejemplo, la dirección del pasaporte de aquí, no se la dan a un Franco Macorizano, hay que traer uno de Moca o de Santiago. Señores, y eso es un cargo pequeño. Vamos a exigir, pero tienen ellos primero que exigirlo. Que es lo de aquí. Lo de aquí, que es lo de aquí. Pero que, aunque sea un viceministro de algo, un director de algo, que no dejen el pobre gobernador solo, pues se va a morir el pobre. Porque es que él tiene que estar atendiendo a todos. Él es el gobernador, es el secretario, es el diputado, es el senador. Él es el que consigue todo, lo poco que se ha conseguido, y que diligencia. Entonces tenemos todo que ayudar. Yo incluso le he dicho a él, y he ido varias veces con él, como usted necesite que yo vaya a la capital, yo voy con usted y diligenciamos lo que sea. Ahora, cuando llega eufemia, no es lo mismo que cuando llega un diputado o llega el senador. O deben ir todos juntos. Todos juntos. Nosotros vamos a abogar, porque este año se forme un núcleo donde estén diputados y el senador. Pero que estén. Pero que estén junto al gobernador para canalizar. Que sean ellos los que canalicen. No que se vayan allá a levantar las manos y cosas, no. Que canalicen. Y eso, realmente veo lo positivo del año 2018. Y en lo negativo del 17, debo recalcar, como lo he dicho en otros programas, el asunto del incremento de los feminicidios. Ya, ya nos entrenamos ya. Sí. Ya. Ahora en Miche, por ahí, ya nos entrenamos con la primera. Pero hoy no entrenamos. Y hay otra que está grave, que le intentaron envenenar. O sea, que... También. O sea, que estamos... Con suerte. Ya que estamos contando ya. En que la hijo envenenar, se envenenó y se murió. Sí, ya estamos contando. Pero mire cómo es que estamos. Que el feminicidio ya no es uno solo. Sino que el que mata a la mujer, se mata a él. Entonces, quedan todos esos niños huérfanos. O sea, es un desastre. Eso hay que verlo de un... Usted que es médico, psicológicamente, ¿qué le va a pasar a la familia dominicana cuando tengamos tantos niños sin padres niñas? Oiga, que el promedio que existe entre los... La pareja con feminicidio son tres niños. O sea, que el promedio de todas esas muertes son tres niños huérfanos. Porque ni tienen padre, ni tienen madre, ni tienen familia, porque tienen las familias encontradas. Sí. Usted no tiene nadie, no tienen a nadie. A nadie. No tienen a nadie. Ni nadie lo acoge. Y mire que hay un común denominador en los feminicidios. Un común denominador. Y el que observa eso se da cuenta. Todas son uniones liberales. No hay un matrimonio por la iglesia. Porque el matrimonio por la iglesia tiene la ventaja de que primero hay un noviazgo que se conoce. Luego vienen realmente las amonestaciones en la iglesia. Vienen las orientaciones del sacerdote. Y cuando vienen a casarse, ya se conocen. No tienen conciencia. Pero lo que son uniones libres, normalmente con hombres mayores, con muchachas más jóvenes. Sí, sí, sí. Que se unen a veces por lo económico. Y después se dan cuenta que ya el hombre no es lo que ella pensaba. Y el hombre se convierte en muy celoso porque tiene una mujer joven que puede ser apetecible por otro. Entonces, ya ahí viene la violencia. O sea, ojalá volvamos otra vez a que se cumpla el ciclo para una pareja conocerse. Amores, amonestaciones, y luego casarse por la iglesia. Busca de un compromiso. Además se le da un cursillo prematrimonial que la gente ahí comprende las cosas que le van a pasar porque cuando se casen es muy bonito. Pero hay que ver las cosas que vienen. Don Eufemio. Hay algo que yo le quiero preguntar, don Eufemio, y es el presidente Danilo Medina que ha analizado este año como un año fructífero y que estamos viviendo los mejores momentos de este país. Según Danilo Medina. Pero hay una cosa que nosotros, que yo desde mi perspectiva lo veo y quiero su opinión, es la falta de institucionalidad que tiene el Estado Dominicano. No puede haber, entonces yo contrapone mi pensamiento con un déficit tan grande en institucionalidad. Hay avance en un país, en un gobierno. No entiendo esos dos términos. Cuando tú aquí eres débil y entonces te fortaleces el otro lado siendo una cosa que vaya a consone con la vida. O sea, yo quiero saber, ¿usted cree que es verdad que hemos avanzado en manera institucional? Bueno, en su especialidad de médico, ¿cuál es el mejor médico? Mire, el mejor médico, aquel que cura. No, no, pero usted puede decir que usted es el mejor médico. Sí. Porque esa es su especialidad. Sí, sí, sí. O sea, él tiene que decir que la cosa está bien y el gobernador de Banco Central dice que todo está bien. No, no, eso es fenomenal. Sin embargo, la tasa de cambio se ha ido incrementando paulatinamente y ya estamos llegando al 50. Sí. Cuando usted llega al 50% de tasa de cambio, quiere decir que si la prima está al 50, el peso se ha evaluado un 50%, porque entonces un peso nada más vale 50, chévere. Y se puede seguir también incrementando la tasa porque nosotros alrededor del 36% de los impuestos que pagamos los dominicanos son para pagar intereses de la deuda externa y eterna porque va a ser eterna también. Y lo grande de eso es que nos seguimos endeudando y no se sabe los vinietos, tataranietos de nosotros con qué van a pagar eso. Porque llega un momento en que ya la economía no resiste más préstamos. Sin embargo, aquí no se construye nada si no es con préstamos. No solamente eso, don Efemio, el presupuesto de la nación es con préstamos. Pero un presupuesto, oiga, yo no sé si el término en la gramática o algo así está mal. Presupuesto es lo que usted le va a entrar comparado con lo que va a gastar. Ese es un presupuesto. Por eso presupuesto es una palabra compuesta. pero usted no puede hacer un presupuesto con préstamos internacionales porque usted está endeudando. Además, usted está teniendo quizá una actividad ficticia en el sentido de hacer quizá un buen gobierno con dinero que no es legal porque es un dinero que viene de fuera que no es producido. Si usted gasta, si usted produce de impuestos, recibe de impuestos mil millones de pesos o de dólares, usted eso mismo o un poquito menos debe presupuestar para gastos. Pero, ¿ustedes saben por qué se elevan los presupuestos aquí por encima de los ingresos reales? Porque cada presidente, no solamente Danilo, cada presidente piensa en reelegirse y entonces quiere hacer un año bueno para seguir. Entonces, hasta donde te dedica la goma de seguir haciendo un presupuesto deficitario para eso. Y lo bien del caso, don Ferio, que esa goma se está casi a romper porque Puerto Rico cayó en una debacle económica cuando su Producto Interno Bruto sobrepasó los 55% del PIB. Sin embargo, nosotros estamos ya en el 48% del PIB en préstamos, en pago de préstamos. Pero fíjese, un país tan viejo del viejo mundo como Grecia, con muchas condiciones para mantenerse económicamente. Se cayó por eso porque comenzó a gastar más que lo que producía y ahí se pasaron de contento. Don Eufemio, pasando revista a lo que fue el año 2017 desde su punto de vista, ahora, en este 18% que inicia, ¿cuáles expectativas? ¿Cree usted que realmente, según el presidente, podemos seguir avanzando? ¿Qué podemos esperar nosotros desde su punto de vista este año 2018 en términos generales en este país? Lo primero, lo primero, lo primero es enfrentar para asegurar la vida de los dominicanos y las propiedades. Si la seguridad ciudadana se mejora, todo mejora, mire. Cuando usted presenta un cuadro de seguridad ciudadana, el turismo aumenta, que es la industria mayor que tenemos, pero nadie va a un país donde no hay seguridad. Otra cosa que debe el gobierno tratar de hacer y creo que lo va a hacer porque el presidente habló de eso en Puerto Plata, mejorar las exportaciones. Resulta que nosotros tenemos una balanza comercial. Yo sé que los amigos televidentes saben lo que es una balanza comercial, que es la balanza entre lo que usted exporta y lo que usted importa. La balanza comercial de nosotros como país está así. Aquí están las importaciones y las exportaciones aquí. Entonces, ese déficit solamente se va bajando cuando usted sube las exportaciones que no están tan distantes de las importaciones. Pero aquí se está importando todo. Aquí cosas que no hay necesidad de importar como la leche y otros rubros más. En ocasiones hasta arroz que somos productores. Pero figúrese, nosotros estamos ahora en un proyecto de educación donde se van a importar suéter, tichéter de Panamá, de otros países, de China. Y la zona franca quiere desbaratar. Eso es divisa que se van para allá. Eso va en déficit. Pero entonces los obreros que manejan el asunto de la testilería, que se ganan el dinero y que tienen una cantidad de tela parada y de obreros y de maquinaria, no van a construir los uniformes circulares. Por ahí comienza el déficit. Si nosotros aumentamos las exportaciones, la prima de dólar se estabiliza un poco. No va a bajar a la par como cuando Trujillo y no es que yo quiera a Trujillo, pero yo digo que eso es un histórico realmente de que estaba a la par. Pero si no aumentamos las exportaciones, estamos fritos. Por ejemplo, nosotros éramos exportadores de azúcar. Ya somos importadores de azúcar. Traemos azúcar, no exportamos. Aquí ha quedado como un rubro importante lo que es el cacao. Después, la minería que es un gran un buen ingrediente para las exportaciones, se exporta pero las cobran las compañías canadienses. El turismo, usted sabe que ingresan divisas, pero es en papeles, porque el que viene de Europa para acá paga un paquete allá y viene simplemente a disfrutar el paquete, pero eso se paga allá, que no es que el turista anda con un bolsillo y yo no de dólares comprando. Dinamizando el turismo que sirve, el turismo de la calle, que la gente sale a comprar, a comer en un restaurante, ese es el turismo que deja dinero. Entonces, don Ojo, para eso la principal responsabilidad del gobierno es crear las condiciones para que esa balanza pueda más o menos intentar equilibrarse. Por ejemplo, tratar de levantar realmente del sepulcro las zonas francas. Aquí hay una zona franca, que ahora de que se llama... Aquí hay un espacio donde se supone, ahora de que es pro-industria, por ahí no se produce un ratón y ratones lo que hay ahí, no hay nada. Entonces, hay algo de eso que yo voy a investigar, yo asumo que hay un administrador aquí de ese parque industrial y hay un departamento de aduana que revisa lo que se alienta, yo no sé qué, por aduana hay para qué. Pero es en el país entero que está, el asunto de las exportaciones de textiles es tan lenta porque no se puede competir mucho con China y ningún gobierno va a invertir mucho en zona franca porque no podemos competir con la mano de obra china y saben que los chinos tienen mano de obra muy barata y ellos han tratado de acaparar los mercados internacionales. Entonces, ¿qué es lo que se sucede? Donde quiera que había una zona franca, lo que se debe hacer es una zona industrial, no de textiles, industrial. Por ejemplo, las industrias, nosotros tenemos que aumentar para bajar las importaciones y poder aumentar las exportaciones, aumentar lo que es la manufactura. aquí las industrias manufacturan. Casi todos se están yendo del país para Guatemala, huyéndole a los impuestos. Aquí estamos produciendo poco. donde el gobierno tiene que creer las condiciones para que realmente ... Mira, yo tengo una teoría que quizás sea mentira, pero alrededor de Balaguería, eso no estoy hablando de que los gobiernos de Balaguería han sido los mejores del mundo, pero las finales de los gobiernos del PRD, más todo lo del PLD, uno ha visto una transformación del funcionario público en empresario. Entonces, un funcionario público empresario va en detrimento con los verdaderos empresarios y los importadores, porque si ustedes se fijan, los huevos ¿quién lo traen? Las carnes ¿quién lo traen? Cuando tú buscas atrás hay un trasfondo del tipo del funcionario que está mezclado en ese asunto. Se están convirtiendo en empresarios siendo funcionarios. No, pero se han convertido en empresarios porque son funcionarios. Sí, pero siendo... Porque ningún empresario se emplea. Ningún empresario funciona. Pero siendo empresario, siendo funcionario, son empresarios. O sea, se autocompran. Pero prueba de ello es que antes cuando decían, por ejemplo, faltan habichuelas, falta cebolla o algo que sea, invitaban las federaciones de comerciantes, íbamos las asociaciones y las federaciones, le decíamos al gobierno, bueno, hacen falta 3 mil toneladas, por ejemplo, de habichuelas. Entonces el gobierno distribuía entre las asociaciones de cada pueblo para que nosotros la importáramos y la distribuyéramos en nuestras regiones. eso no sucede. No, eso ya oiga. Eso no sucede hoy. Siempre aparece, siempre aparece un anillo, hay un anillo, un anillo así, que se queda todo dando vuelta en el anillo y quizás algunas migajas se las tiran a algún comerciante para que hable a favor de eso, pero realmente todo eso y el gobierno o los gobiernos o el funcionario que va a un gobierno no va a comercializar, debe ir a trabajar porque si ha decidido, si tiene una actividad privada y ha decidido dejarla para ir al gobierno y para servir, aportar, yo digo que ningún comerciante, ningún empresario que esté pensando como empresario va a emplear, si no, lo que pasa es que ese es un peldaño de la escalera para seguir hacia adelante y entonces no vuelven a trabajar más. Por ejemplo, hay funcionarios que llegan al gobierno, por ejemplo, en el pasado gobierno de Leónel Fernández, un empresario llegó al gobierno, nadie lo ha vuelto a oír más, pero se convirtió en mejor empresario y nadie lo, porque no tiene que trabajar más, no tiene que trabajar más, entonces, todas esas cosas hay que irla cambiando y yo veo que el presidente Medellín tiene buenas intenciones, buenas intenciones, para aparentemente se ha dejado dominar de un anillo que entre los empresarios altos, que no son políticos partidistas, sino que ellos siempre se pegan a cualquier gobierno para mantener ese anillo un poquito más amplio y el anillo político lo mantienen acorralado, yo diría como hasta de presos de confianza, porque no le dejan ejecutar las ideas realmente que él tiene, por ejemplo, el asunto del pacto eléctrico, no se ha podido hacer porque hay intereses en los productores de energía que están en contra del país porque están a favor del país, el pacto fiscal que es una bendición para este país, porque aquí lo que se hace son parches fiscales, un pacto fiscal no es más que cada sector expone, se busque un consenso entre todos para hacer un pacto que así se llama fiscal, para que el gobierno tenga ingresos pero que no afecte lo que es realmente la producción de empleo y la producción de bienes y servicios. que se necesita también que en este 2018 se apruebe el proyecto de ley de partidos ¿por qué? porque cuando haya una ley de partidos se acaba eso de andar comprando gente y yo vendo este partido por tanto si te lo compro yo vendo o sea que sea una ciencia pero el pacto fiscal y el pacto eléctrico son necesarios porque este año ya comienza yo vi algunas resoluciones que ha tirado la DGI incluso el asunto de los documentos fiscales han sido ya van a ser modificados y ya no sirven hasta el 31 de diciembre ya no sirven ahora son otros ellos van a tener que dar un plazo porque no todo el mundo puede adaptarse así automáticamente tiene que ver pero ya son partes que pone la dirección general de impuestos internos para sostenerse pero es el Estado a través de sus estamentos que tiene que presentar la dirección general de impuestos internos en un pacto fiscal para que simplemente impuestos internos cobre esos impuestos y puede ejecutarlos y dicte sus normas pero ahora mismo hay una presión fiscal tan fuerte que todo el que va a poner un negocio dice bueno yo voy a poner un negocio si ah tanto y cuánto voy a pagar de impuestos tanto y la energía no usted tiene que tener energía de norte tiene que comprar una planta tiene que comprar dos inversores ya va por energía si voy a tener agua tengo que tener una cisterna tengo que tener una bomba y tengo que tener un tinaco ya eso son todos los servicios yo tengo que poner un par de seguridad en el negocio pero y cuánto tú vas a pagar de seguridad social cuánto te vas a pagar de fondos de pensiones que es otra cosa ese dinero debieran dárselo a sus dueños tenemos alrededor de 5 mil millones de pesos parados que no son del gobierno parados para nosotros ellos también son del gobierno esos fondos de pensiones que lo aportamos nosotros los empresarios porque si yo soy empleado suyo usted paga por mí todos los meses un dinero un 20 y pico por ciento de la nómina usted lo paga para abultar ese fondo de pensión que yo pienso que puede dinamizar la economía que ese dinero se lo den a sus dueños se mueva hay empleados que se han muerto que todavía están y no pueden cobrar eso entonces ese fondo de pensiones no debe ser para tener dinero guardado lo que se debe hacer es ese dinero entregarse mire usted tiene tanto en fondo de pensiones usted tiene 100 mil pesos se lo dan y ese que le dieron 100 mil pesos no va a seguir empleado va a poner esos 100 mil pesos a funcionar y va a crear más empleos ese dinero hay que dárselo entonces a mí a veces me da a tu impotencia impotencia y pique me da porque yo digo ah que comiencen a hablar la gente de los funcionarios no que este dinero debe invertirse en vivienda pero quien ha dicho que usted tiene que invertir lo mío que lo invierte el dueño que los dueños son los trabajadores no son los políticos ni el gobierno ni el banco central ni son los fondos de pensiones es realmente el dueño de cada libreta porque es una libreta de ahorro que usted tiene en el banco porque no se le da ese dinero que esa gente con eso por lo menos los últimos años de su vida lo pasa un poquito más solgado pero además van a salir de un estanque económico que a veces con el soldito que ganan no puede hacer nada ojalá se le entregue ese dinero a cada ciudadano pero que pasa que uno lleva esas mociones a los centros de poder y ni atención se burlan de vos tú eres un soñador yo lo he llevado a muchos sectores no, tú eres un soñador eufemio eso no va a pasar nunca don eufemio finalmente debemos ser optimistas o debemos seguir soñando como usted acabas de decir bueno yo pienso que debemos ser optimistas en primer lugar tenemos que confiar en las ejecuciones realmente de los instrumentos del estado los estamentos del estado tenemos que confiar en ellos pero ponerlo a trabajar y exigirle que trabajen y debemos tener fe en el país y fe en nosotros porque lo lo último que se pide es la fe y la esperanza que no tenga fe y esperanza ya está desencarrilado por lo tanto tenemos que tener fe para tener fe en nosotros mismos aquí hay dominicanos y no voy a decir que somos los dominicanos todos hay muchos que no pero hay dominicanos que pasan el día entero por ejemplo el día ayer fue el primer día laborable fue desde las 5 de la mañana ahí llamando a los programas criticando a otros criticando a otros pero critiquese usted y ejecute usted hay gente que nada más sabe criticar y no sabe trabajar no sabe ejecutar y criticando a los que trabajan por lo tanto es el momento de que cada quien ocupe su rol de que cumpla con su rol de dominicano y que piense en él y piense en su familia y piense en su país ejecutando algunos proyectos porque se nos pasa el tiempo criticando criticando y cuando nos ponemos viejos ya la crítica no tan no tan al día es tan desfasada entonces usted va a un cordón de miseria también no vamos cada quien a ejecutar si usted es periodista haga su periodismo bien si usted es comerciante trata de hacerlo mejor si usted es maestro trate de hacerlo bien porque usted es el conductor de la sociedad usted es el conductor de la juventud trate de hacerlo bien si usted es abogado hágalo bien y cuando todos lo hagamos bien ¿cuál es el resultado? de un país mejor yo espero que este año 2018 sea el año que se haga